¿Qué te dejó esta telenovela? Bueno, me dejó nuevos amigos, nuevas experiencias y otra vez la gran fortuna de trabajar con Pedro Damián, que es una excelente persona y con todo su equipo. Y pues enseñanzas, que de todos los días aprendes algo nuevo. Entonces, pues eso, enseñanzas, nuevos amigos y ya. Refrescando la memoria, ¿qué cosas chistosas pasaron? ¿Alguna anécdota curiosa? ¿A quién escondieron? ¿Quién se fue? No recuerdo ahorita una anécdota chistosa. No sé, a ver tú, ¿qué haya pasado? No sé, bueno, chistoso, pues sí, cuando Arturo Pérez se equivoca muchísimo. No, no es cierto. No, 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 bueno, pues trabajar con Arturo y con Rafael Inclán, que son un personajazo los dos, porque Arturo se ve muy serio, pero es un chiste, todo el tiempo está haciendo que las cosas fluyan. Y pues trabajar con, no sé, con Rafa, con Rafa Inclán. Ah, una anécdota chistosa fue una vez que estábamos grabando otra boda, porque no Mane de la Parra se pasó todo el día con Rafael Inclán inventando, escribiendo una canción, que ahorita igual les puedo cantar un pedacito, igual y sí, igual y no, porque capaz que luego la sacan, ¿no? No, por el horario. Bueno, no saben qué chistosa canción, y Mane fue el que lo escribió. Eso. Para su próximo disco. Y por último, ya termina esta novela, tus proyectos de chamba. Pues la próxima semana tengo varias juntas, pero aún no les puedo decir nada, porque todavía no está nada cerrado. Para novela y una obra de teatro, pero todavía no es nada seguro.